¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas capítulo 5 versículos del 12 al 16. El pasaje de hoy es la curación de un leproso. Este milagro es uno de los más famosos obrados por Jesús en la evangelización de la Galilea. La lepra era un mal terrible que se atribuía a un castigo de Dios. Por eso brilla aquí una particular prueba de la misericordia y del poder de Jesús. El leproso era un ser totalmente marginado de la sociedad y señalado como impuro. El enfermo presentaba un cuerpo totalmente invadido por el terrible y hediondo mal. Y nos dice el Evangelio que este hombre se acercó a Jesús. La miseria de su estado lo tenía abatido, pero fue al Señor alentado por la esperanza de la curación. ¿Qué es lo que en este momento te tiene a ti abatido, querido hermano? El Señor está esperando que te acerques a Él. Y veamos que Jesús no lo rechaza, no se echa para atrás, no lo reprende por haber incumplido la norma que prohibía a los leprosos acercarse a la gente. A Jesús nuestras miserias no le dan asco, le dan compasión. Nuestros pecados conmueven su corazón. Pero Él no nos puede curar hasta que nos acerquemos a Él. Respeta nuestra libre decisión. Este pobre hombre se le acerca, se postra ante Él y le dice, Señor, si quieres, puedes curarme. Para conseguir de Dios lo que pedimos, hermanos, hay que doblar la rodilla. Hay que ponerse en actitud de inferior. Tengamos en cuenta que Dios no nos debe nada a nosotros, ni siquiera está obligado a escucharnos. Si nos atiende, es porque Él es bueno, no porque nosotros lo merezcamos. Podemos ver aquí por qué muchas personas no consiguen de Dios lo que piden, por su actitud de reclamo, de exigencia. Si este leproso hubiera actuado de esa manera, se hubiera ido tal cual llegó. Preséntate ante Dios humilde. Sólo el humilde alcanza de Dios lo que pide. Los soberbios, como dice la Virgen en el Magnificat, son despachados con las manos vacías. Y otra actitud fundamental, aparte de la humildad, la fe. El leproso le dice, si quieres, puedes. Luego, es consciente de que sólo basta que Jesús quiera obrar el milagro para que se realice. Pero nosotros muchas veces dudamos, ¿será que Dios podrá? Así no conseguiremos nada. La medida de tu fe es la medida que Dios necesita para obrar. Por eso esta plegaria humilde y confiada, llena de fe y de reverencia, conmovió las entrañas del Señor y le dijo, quiero, queda limpio. Tú me has dicho, si quieres, puedes. Yo te contesto, quiero y puedo. También hoy el Señor te pregunta a ti, ¿qué esperas de mí? ¿Tú crees que yo quiero y puedo? Hágase según tu fe. Estas palabras del leproso son salidas de un alma que ama y que cree. Si tú no eres capaz de pronunciarlas, puede ser que te esté faltando algo. Quizá humildad, quizá fe, quizá amor. Examínate para ver en qué estás fallando, pero no con un interés egoísta de conseguir de Dios milagros espectaculares, sino con miras a que seas un alma cada vez más agradable a Dios. El que ama no busca el propio interés, sino agradar a la persona amada. Por eso, acerquémonos al Señor y pidámosle también nosotros, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y deja que Dios obre en tu vida, que seguro lo hará.